La drástica decisión de Hande Ersel de Love is in the Air que la llevaría lejos de su gran amor. La actriz atraviesa momentos de extrema inquietud. No es ningún secreto que Love is in the Air se ha convertido en la producción favorita de los españoles puesto que desde hace unos meses tiene a la gran mayoría atrapados con cada uno de los capítulos de esta maravillosa trama. A su vez, los protagonistas de esta exitosa historia también tienen grandes méritos por el indiscutido reconocimiento que generó la producción en todo el mundo, y todo se debe al carisma y la bella personalidad que cada uno trató de imprimir al interpretar sus personajes. Ahora bien, para desdicha de todos aquellos que se encariñaron con la serie turca, hay que decir que su final se acerca y que será en esta última temporada en la que los actores de la misma tomen rumbos diferentes por lo que la nostalgia comienza a apoderarse de todos los corazones. En esta ocasión quien ha revelado sus ganas de alejarse por un tiempo del mundo artístico fue nada más y nada menos que la intérprete de Edda. Hande Ersel es considerada una de las actrices turcas más hermosas de su país y, como tal, no para de causar sensación desde sus redes sociales. Ahora también lo hace desde la cuenta de Instagram que ha abierto para su perra, Azul, donde los likes no hicieron más que ir en aumento. Si bien Hande Ersel está muy feliz con su faceta de actriz, en estos últimos tiempos viene sintiendo que necesita cambios en su manera de actuar y luego del office in the era haría una transformación radical para llegar rápidamente al objetivo más importante de su vida. Según ella misma, una vez finalizado el rodaje del office in the air, comenzaría una nueva etapa, de la que, por supuesto no estaría exento Kerem Bursin, y viajaría hasta Estados Unidos, más precisamente Los Ángeles, para seguir formándose. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!